Nos vamos a despedir porque se viene un ratito el partido de Argentina, Zucca. Nos vamos a ir calentitos, me voy con las mamis a tomar un cafecito, a tomar un chocolate caliente y vamos a pasar una tarde agradable. Agua, nieve. Amigos, seguimos recorriendo durante toda la semana la provincia de Tierra del Fuego. Vamos a continuar durante los próximos días. No pierdan las ilusiones, no abandonen los sueños. Les juro, les recontrajuro que se cumplen. Miren si no, hasta donde llegamos, amigos. Gracias, nos encontramos. Chau, hasta luego. Adiós.